Hola, tú soy Meekboy, estamos aquí en Dragon City y bueno, ha salido otro evento nuevo, se llama la isla de Halloween y bueno, pues esto parece que va a ser lo que sacan de especial por Halloween, no sé que saquen después algo más bueno, el evento dura 14 días o 15, no sé cuánto tiempo llevará, me he dado cuenta ahora y quedan 14 días y 7 horas lo pone aquí el tiempo, ahí os sale el tiempo que tendréis para completarlo si el tiempo termina, la isla que sale aquí en medio desaparece y no podréis conseguir esto más adelante este evento tiene un aspecto diferente a los otros, ya que al principio, pues aquí como veis, tenéis que darle a entrar en la mansión te salen los dos dragones que vamos a ganar, este que parece Frankenstein y este que es uno que no tiene cabeza tiene una calabaza en la mano, bueno, son los dos dragones únicos que se ganarán y en vez de darnos un mes, que suelen ser 30 días lo que nos dan, nos dan 14 días, o sea, dos semanas y pico bueno, vamos con lo que nos pide, tendremos que conseguir estos objetos lo primero son ojos, para los ojos hay que pelear, como pone aquí pelea bien en el mundo de combates o bien en el estadio entonces, si queréis ojos, lo que hay que hacer es irse al coliseo, combate, le das a entrar pone tres dragones, pelea y puede que te dé un ojo, puede que no no, no he comprobado si te lo das, seguro, voy a comprobarlo vale, pelea y, a ver si de menos rápido, porque tengo prisa vamos, he visto que ha salido esto justo antes de irme y seguramente no haga más vídeos de este evento, porque es un evento corto puede que haga uno enseñando, otro vídeo enseñando a los dragones pero no va por etapas, ¿no? en este, como habéis visto, creo que ese aspecto es el que ponen en el móvil cuando sacan un evento en el móvil suele ser eso, 14 días y encima también es así entonces, no sé si es que ya más de ahora en adelante los eventos van a ser así, de ese aspecto o es que han decidido poner de Halloween de esa forma bueno, ya he completado una pelea y creo que no me ha dado ojo vale, no lo ha dado, entonces no es seguro que lo dé después, bueno, también la otra forma que hay, que no lo he dicho, pero no lo he mostrado es metiéndose en el mundo de combate y pelear y además tienes tres combates, bueno, que más posibilidades para que te dé ojos después hay que conseguir gatos negros que hay que cruzar dragones pues esto, más de lo mismo suerte, coges y cruzas, yo que sé yo siempre cruzo puros pero, tampoco sabría deciros si es mejor cruzar una cosa u otra yo cruzaría puros porque tarda bastante y lo mismo al tarda más, hay más posibilidades creo yo vale, ponéis esto y cuando termine o al empezar, no estoy seguro, os dará los gatos negros, pero vamos así tampoco desesperéis si no conseguís el objeto que ya os lo irán dando más adelante pero cuando hicieron algo así de este estilo que fue la linija, que es cuando yo empecé muchas veces empecé a sembrar comida de 30 en 30 y no salía nada por ejemplo aquí, ¿no? para las calabazas sembré comida para 5 días 5 días, no sé cuánto tiempo es lo máximo que hay y me dio calabaza o el objeto que daban en ese tiempo por eso, que muchas veces hacerlo corto y hacerlo tantas repetir tantas veces la acción no hace que te dé el objeto muchas veces no sabría deciros qué es lo que han hecho para que te lo dé con más probabilidad bueno, después hace falta caramelos que se consigue uno diariamente cada día venís aquí le dais a colectar y dentro de 12 horas podéis conseguir el siguiente hace falta 11 así que 11 por 12 horas eso es lo mínimo que tenéis que esperar para avasaros el evento a no ser que queráis pagar gemas yo no lo recomiendo después aquí cruces booms no sé muy bien qué significa parece un espantapájaro con las manos cruzadas y bueno lo que hay que hacer es pelear seguramente salga veis un mapa como pasa muchas veces y tendréis que ir peleando esto lo voy a dejar más adelante porque seguramente hago un vídeo diciendo con qué dragón es bueno pelear en cada combate de todas formas creo que niveles bajos va a ser mejor ya que si coges un nivel alto el otro va a tener más vida pasamos a lo siguiente ah, una cosa que no he dicho al final cuando llegáis al final veis aquí ponéis gran premio derrotame si puedes bueno pues tendréis que derrotar al dragón del evento además de todo esto que hay que ir derrotando una vez que hagáis eso tendréis los 11 objetos estos y podréis conseguirlo bueno conseguirlo si tenéis lo demás bueno pasamos con los gorros de brujas hay que obtener oro entonces ¿cómo es esto? pues muy fácil venís aquí empezáis a darle a recoger oro y puede que os salga un gorro o puede que no a ver si me sale ahí salió uno lo habéis visto otro me han salido dos parece que no son muy complicados ahí me han salido varios no sé si es que se ha bugeado o han sido otra vez dos mira dos o uno uff ha salido un montón otro, otro, otro bueno es muy fácil ya habéis visto recogí oro y os dan bastante así que he conseguido 18 gorros vamos en nada tenéis esto y después las calabazas que es obteniendo comida ¿cómo se hace esto? muy fácil cultivar comida y poner lo máximo venís dentro de dos días y seguramente tengáis bastantes calabazas yo creo que haciendo esto de ponerlo al máximo va a ser mucho mejor que si ponéis 30 segundos que es lo que hacía yo antes vale 30 segundos esperad aquí mismo le daba otros 30 lo podéis hacer creo que 100 veces que no va a salir ninguna calabaza o a lo mejor si os salen 100 calabazas y me hacéis un zas en toda la boca pero yo lo que recomiendo es poner más tiempo total son dos días y a lo mejor dan dos calabazas y tenéis bueno pues tiene vale vale como os den dos calabazas y tarde dos días no os da tiempo os tienen que dar bastante porque son 45 pero vamos que es eso sembra comida aquí conseguir oro de los hábitats pelear en el mapa ese que han hecho aquí pelear así que no pone exactamente si es el estadio en el mundo de combate yo por si acaso pelearía los dos pero bueno pelea los gatos estos cruzando dragones y esto diariamente para mi en mi opinión lo que va a costarme más va a ser estos dos primeros cruzar dragones y pelear ¿por qué? porque se necesita poca cantidad cuando es poca cantidad es que es difícil de conseguir así que nada a ver que pasa si pone aquí aquí te explica un poco en la ayuda pero vamos que viene en inglés o sea que yo soy el traductor oficial una vez que tengáis ya todos los objetos son 138 8 objetos pues podréis conseguir los dos dragones son los dos yo he estado pensando y digo ¿y si hay que elegir uno de los dos? no porque pone aquí los dos entonces eso sí si tengo alguna novedad más pues hago un vídeo y estaréis informados gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós